Arriba los zaraferos negros salvajes de Novo Toledo Es el tío ¿Es usted gordo y feo? Sea nada más feo, póngase a correr Háganle el favor de suscribirse Hay videos nuevos cada semana Cómicos, mágicos, musicales De uno que otro deportivo También de Rooney Este día, estas semanas Mi corazón estaba lleno de congoja Pesadís y sufrimiento ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque recibimos la triste noticia De que el equipo de la ciudad Los zaraferos de Saltillo Se irían de Saltillo El zarape es una prenda Originaria de México Que la manera de esta no sirve para nada Nomás que para estorbar Pero está muy bonita Y aquí aprendieron a hacerla muy bien En Saltillo, no se hace nada más No se hacía antes nada más No se cajeta y zarape Entonces el equipo de la ciudad Pues tendría que haberse llamado Pues zaraperos Si es zarapero Tiene que ser de Saltillo Y entonces en esta ocasión El periódico dijo Que como la raza No venía aquí al estadio Pues el equipo Desafortunadamente Tendría que Emigrar Nos dejarían el estadio vacío Un estadio de béisbol Sin equipo de béisbol Con burrito en la posta Pero sin posta No puede ser Con su estampa Que se preparan las porristas Y bailaran bailes alocados Pero sin porristas Con entrada general Pero sin general Ya ni Miren, miren Ni lector de boletos Ni nada Clamatos y micheladas Pero sin micheladas No puede ser Pero como Alguna vez Este Ahí sí se viene Entrada general Sin general Alguna vez Un gobernante de aquí Dijo No, pues el gobierno Tiene que apoyar Porque El equipo Porque sí Puede ser que Es más Puede que no haya gasolina Como el desabasto Que acaba de haber De huachiculero Pero si los zaraperos Se van de Saltillo Sí hay pedo Que caray Y si se iban de Saltillo Los zaraperos Entonces ¿Cómo se van a llamar? Zaraperos De Saltillo Salvajes En Puebla ¿Acaso? ¿Como los cuervos Salvajes? ¿O cómo? No puede ser ¡Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como regalo del Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero, resulta que siempre se queda, que aquí van a estar, y no se van, y no serán los haraperos salvajes de Saltillo en Puebla, sino los haraperos de Saltillo, normalito, los haraperos, la Junta de Directivos aprobó, pues que buscaran a Ana, cabrón o algo, porque aquí las razas ya no ganan, hubo historia, y así, pero ya no, entonces, se van a quedar aquí, yeee, que pa y que, los haraperos de Saltillo comenzaron en el año de gracia de 1970, en su en el año de fundación, llegaron al campeonato de la Liga Mexicana, y este, pues bueno, perdieron, pero, ok, el primer año, y en el segundo año, volvieron a llegar, y este, pues otra vez, chingado, y en el tercero otra vez, también, desde entonces la raza comenzó a decirle, los llameritos, pues si llegaban, pero no ganaban, y entonces existen tres equipos con esa maldición, los cachorros de Chicago, los medias rojas de Boston, los haraperos de Saltillo, sin embargo, por allá del año de, por allá del año de 1980, los haraperos llegaron a la final, pero como hubo huelga, entonces, este, pues si la ganaron y todo, pero pues estaban en huelga, y pues este, pues no valió, si, si vale, pero estaba con un asterisco ahí, y después, en el año del 2009 y 2010, fueron bicampeones, entonces ya tienen campeonato, la raza venía, todo esto estaba lleno, y desde entonces no han vuelto a ganar, ya tienen sus añitos, ya estamos en el 2018, ya sea, 2019, 2019, estamos en el 2019, ya necesitamos este, si cabrón, que este, que ya ganen tantito, pues de perdida, que, que no queden en el último, así, porque hasta Monclova les gana, entonces ya, la junta de dueños dijo, busquen gente, busquense lana, busquen socios, si usted tiene unos centavitos ahí, venga y invierta los haraperos, este, y así, y ya veremos como nos va la temporada que entra, los haraperos por lo pronto, se quedan en Saltillo, yeeey. Pues bueno, así está la cosa, los haraperos se quedan en Saltillo, es la buena noticia, todavía no sabemos quién es el dueño, nos van a decir mañana, no vaya a ser que sean los sultanos, o alguna otra cosa así extraña, extravagante, pero por lo pronto, aquí estamos, seguiremos correteando la cheve, seguiremos viendo a los haraperos de Saltillo, y no sean gachos, vayan a los juegos, todavía falta mucho para la temporada, pero ya, al menos, se van a quedar en Saltillo, los haraperos, se quedan aquí.